Ricardo Cáceres es uno de los propietarios de Supermercados Impulso, cadena de supermercados aquí en Corrientes, y vamos a preguntarle cómo en definitiva afectó todo el escenario de su sobra económica de esta semana, la cadena de proveeduría y por supuesto también los aumentos de precios. Ricardo, buen día, los saluda Martín Varela, ¿cómo le va? Martín, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Gracias por atenderme. Bueno, cuénteme, ¿estuvo comprometida la cadena de proveeduría o no estuvo comprometida, hubo productos, eso sí, con aumentos? Está comprometido y está en un impasse, porque están esperando qué va a pasar entre luna y martes, porque se reunieron las grandes superficies y creo que después también con las instituciones a la media de justicia, donde creo que se van a poner de acuerdo, no sé cómo, hasta ahora algunos proveedores importan. Y creo que va a retrotraer las propuestas que se hicieron con un aumento muy importante y que va a ser únicamente, suponen ellos hasta el 5%. O sea, a ver... Hasta ahora lo que no tenemos es la entrega. Está bien. O sea, retrotraer implica que algunos productos que pudieron subir mucho más van a tener que ir para atrás y solamente aumentar 5%? Sí, sí, eso es lo que no dijero. Pero la semana que viene vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, entonces me pueden entregar la mercadería, no, no podemos todavía. Claro. La semana que viene vemos. Claro. Ricardo, le pregunto algo porque no es la primera vez que marcas, proveedores, vendedores, se suman a un plan de control de precios con este gobierno. Los anteriores usted nos había dicho que muchas veces estaban vigentes pero que los productos no aparecían o que aparecían en muy poca cantidad y que eso complicaba la comercialización. ¿Qué le hace pensar que esto puede llegar a funcionar nuevamente? Ninguno de estos proyectos funcionaron. Ajá. Vamos a empezar por ahí. Sí. Pero había precios de referencia que también eso... Ayudaba. Ayudaba un poco. Pero ahora lo que tenemos que esperar es que vamos a estar el que viene. Nosotros siempre somos optimistas porque esto no le conviene a nadie. Ni al PMI, no le conviene que se funda todo y que se vaya todo a miércoles. Entonces, yo creo que se van a poner de acuerdo, algo van a hacer en el cáncer porque, como usted dije antes, hasta ahora nos trajeron los precios con un 5% o 6%, pero que todavía no nos pueden entregar. Ricardo, buen día. Lo saluda Diego Romero permanentemente, charlando con usted. ¿Cómo te va? Muy bien. Usted trata de poner en la balanza la situación económica, lo que le cuesta a usted conseguir el producto y también eso trasladar al precio por el consumidor porque usted entiende, ¿no?, de ese necesario balanceo el tratar de mantener los ingresos con la presencia de los clientes. Digo, ¿cómo lo está piloteando con esta crisis? Y si se parece a crisis anteriores, a esa del 2001, a la del 89. Lo que pasa es que esto es muy distinto ahora porque los bancos y las empresas, algunas empresas alimenticias importantes, tienen dinero, lo que no es decir, los dólares suficientes para poder importar la materia prima. Eso es todo, hasta el arroz que se produce totalmente acá, tiene materia prima importada, para labrar la tierra, para hacer los embates. Seguro. Composible. Bueno, todas las cosas que todos sabemos y ustedes saben muy bien. ¿Cuál es el comportamiento de la carne esta semana, Ricardo? Ustedes son, bueno, grandes vendedores de carne, son reconocidos y en más de una oportunidad yo he observado que los fines de semana, por ejemplo, ponían en circulación ofertas o promociones para que la gente se acerque y compre determinados cortes. Esta situación que se ha dado de aumento prácticamente en todo el país de la carne, ¿aleja la posibilidad de promociones o cómo está el tema de los precios? No, no, nosotros siempre vamos a tratar de tener promociones. Lo que pasa es que ahora estamos en la confusión total que el país está sufriendo esto, pero yo creo que se tiene que solucionar esto. Yo siempre soy optimista, a nadie no nos conviene esto y yo creo que esta semana se va a clarificar. Ojalá, ojalá que no me equivoque. Ojalá. Respecto de las ventas en el último mes, por ejemplo, y con estos aumentos y la incertidumbre y el aumento del dólar, ¿la gente ha bajado su comportamiento comercial? ¿Va menos a comprar? Sí, siempre en unidad, siempre se compra menos, esa es la preocupación que todos tenemos, a lo mejor en dinero un poco más, pero en unidades... Claro, un poco más por efecto de aumento de los precios, obviamente, ¿no? Por aumento de los precios, hay productos que pueden sustituir por otro, probablemente un poco más caro, al más llamado de segunda marca, o ya de primera marca, se achicaron todos, se acotaron todos los plazos de pago, ahora es adelantado o descontado, o siete días el máximo. Seguro. Quiero pensar cómo deben hacer los autoservicios más títulos, los almacenes de barrio, que tienen que reponer... Bueno, es una cadena de comercialización que tiene sufrimientos en diferentes etapas, están los almaceneros, están ustedes, que también seguramente sufren un poco porque mucha gente elige ir a comprar a los mayoristas también, por cuestiones de precios, ¿no? Sí, hay muchos precios de compra de nosotros, porque algunos nosotros tenemos más acumulados los precios que un mayorista. Ah, no me diga. Sí, sí. Hay muchos que no compran nosotros porque los mayoristas están muy al tanto de todas las cosas, como ellos, dejan pocos productos, van a buscar productos que tenemos los supermercados. Bueno, Ricardo, como siempre, muy gentil, le mando un abrazo y la semana que viene esperamos buenas noticias entonces, ¿eh? Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Gran abrazo, gracias por estos minutos. ¿Qué tenés, Tere? Tengo para decirle que si quieres...